en la brecha, y pues estábamos todos bailando y bla bla bla, ok? Jerry Moix explica quién fue el chico de la brecha, pues entre copa y copa, lo estaba confundiendo y resultó ser un personaje, con el cual ya había convivido y estado en su apartamento haciéndole arepas, el amigo de la divasa se deleitó el paladar con los besos de Jerry Moix, pues estando en la brecha, se reencontraron, y entre plática y plática se dio el encuentro, Jerry Moix se puso nerviosa al contar cómo fue que sucedió, y cómo no podía reconocerlo. Pues está guapo, y ya había convivido con él y me caía bien, pero o sea, nada más, me explico, o sea, o sea, nunca había pasado nada con ese amigo, porque las veces que yo conviví con el amigo de la divasa, pues yo convivía con él, pues mientras yo estaba en otro rollo, que yo estaba en mi casi algo con otra persona, entonces, pues sí, o sea, no es como que, no es como que nunca, o sea, nunca nos habíamos tirado la onda, porque pues güey, pues nunca, nunca se dio, nunca surgió ninguna situación para que nos tiráramos la onda, entonces, o sea, entonces por eso nunca nada, pero ya lo conocía, o sea, ya lo conocía, más casi no había convivido con él, o sea, eran, habían sido como tres veces anteriores las que lo había visto, y había convivido con él, o sea, había sido muy poco tiempo. Entonces, pues estaba en la brecha, y pues estábamos todos bailando, y bla, 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 ¿ok? Dicen, Jerry Man, ándale, soy Jerry Man, por favor. Bueno, el caso es que, este, pues nada, o sea, estábamos todos ahí bailando, bla, 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 y pues él y yo estábamos platicando, y cuando empezamos a platicar, yo le dije, tú eres el amigo de Vianney, que es otra amiga, tú eres, le dije, tú eres el amigo de Vianney, no, primero le dije, tú eres el hermano, pero ya está, peda, y era así, no, 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 soy el amigo, y yo, sí, el amigo de Vianney, y ya, este, y ya luego fue que dije, ¡Ah! Tú fuiste al antro con la divasa, o sea, tú fuiste el que vino al antro con la divasa, cuando, cuando estaba con Paulina, y fuimos al antro todos juntos, ese día fue, fue Rorro, que es el niño del que estoy hablando, entonces, o sea, le dije a Rorro, le dije, ¡Ah! O sea, tú eras el que, el que fue ese día, y ya me dijo, sí, sí, soy ese, o sea, soy el mismo, y ya luego me dijo algo que me hizo recordarlo, que me dijo, yo soy el de los videos, de, unos videos que me puso, cuando vino a mi casa, porque había venido a mi casa, vino, ¡Ah! Vino a mi casa, porque me cocinó unas arepas, entonces, este, me cocinó unas arepas con Vianney, y mi otra amiga, entonces, pero, o sea, todo bien, o sea, realmente, solamente, pues, pues apenas lo estaba conociendo. ¡Gracias!